Ya tú sabes, aquí estamos otra vez con calmo caliente Pa' que lo baile el mundo, pa' que lo voce mi gente Este es mi conga, mi conga latina, es mi carnaval que empieza y no termina Este es mi conga, mi conga latina, es mi carnaval que empieza y no termina Cada vez cubana produce, aquí traigo el sazón de mi conga Y el que quiera más que le ponga, esto tiene rumba y bomba Reggaetón con buenas ondas, sacude, sacude, muévelo Que el dueño de la rumba, ya llegó, si quiere fiesta, aquí estoy yo Y la gozadera se foco, sigue mal con parte de la trompeta Pa' que lo baile con la chancleta, con los tambores y la bandereta Que ya mi conga está completa, dale pa' abajo y goza Que mi conga está sabrosa, caliente y pegajosa Dale, ponte pa' las cosas Este es mi conga, mi conga latina, es mi carnaval que empieza y no termina Dale, camina Este es mi conga, mi conga latina, es mi carnaval que empieza y no termina Vamos allá Oh, oh, oh Oh, 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 oh Baila conmigo, da, como bailo yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Baila conmigo, da, como bailo yo Oh, oh Si no bailas con esto, no bailas con nada Este es mi conga, mi conga latina Es mi carnaval que empieza y no termina Este es mi conga, mi conga latina Es mi carnaval que empieza y no termina Que no pare la rumba Arrollando lengua, echando candela Vuelta a Colombia, pa' Venezuela Argentina, en mi Cuba entera Ecuador y Perú, todo mundo va afuera México, Panamá, como están mis conga, quiero volar Dominicana y Chile, echapa acá Y mi gente latina, ¿dónde está? Todo el mundo conmigo, arrollando Echapa acá, arrollando Dando una vuelta, arrollando Y dando palmar Todo el mundo conmigo, arrollando Echapa acá, arrollando Dando una vuelta, arrollando Y dando palmar Este es mi conga, mi conga latina Es mi carnaval que empieza y no termina Este es mi conga, mi conga latina Es mi carnaval que empieza y no termina Y황zenkoro ¡Hoh, oh, oh, oh! Oh, 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 oh Baila conmigo-goda como bailo yo ¡Hoh, oh, 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 oh! Oh, 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 oh Baila conmigo-goda como bailo yo Un pasito aquí, un salto para atrás, si no bailas con esto, no bailas con nada Un pasito aquí, un salto para atrás, si no bailas con esto, no bailas con nada No pares, pares, sí, no pares, pares, no, sacude, sacúdelo, que la rumba se fogó No pares, pares, sí, no pares, pares, no, sacude, sacúdelo, que la rumba se fogó Este es mi conga, mi conga latina, es mi carnaval, que empieza y no termina Este es mi conga, mi conga latina, es mi carnaval, que empieza y no termina Clave cubana produjo, pa' los latinos, pa' los latinos Ya tú sabes quiénes somos, los que no fallan, van el beat, el mickey y el pachi, como dice el coro Todo el mundo conmigo, echa pa' acá, dando una vuelta y dando palma Todo el mundo conmigo, echa pa' acá, dando una vuelta y dando palma Paloveando, 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 paloveando Clave cubana Palos latinos, palos latinos Colaborando con Batule DJ Palos latinos, palos latinos Palos latinos, palos latinos Los que no fallan